Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Os deseo unas felices vacaciones de Semana Santa Hoy vamos a hacer el onceavo curso de panadería Y lo que vamos a hacer es pan de torrijas Y los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza, agua 25 gramos de levadura 10 gramos de sal Y 25 gramos de mantequilla Y un huevo Si queréis ver todo el curso completo de panadería, suscribiros Que voy a seguir poniendo más recetas de pan Ahora vamos echando los ingredientes La harina de fuerza La mantequilla La sal La sal Siempre hay que echarla Separado de la levadura Con lo cual la levadura la echamos luego Porque si no, no funciona Y el agua El agua Le echo yo Con un poquito de hielo Porque con esta amasadora Se calienta mucho Y sabéis que tiene que salir A 25 grados La masa Y ahora Lo ponemos a amasar Ahora lo paramos Y echamos la levadura Y seguimos amasando Vamos a ver si está Vamos a hacer la telilla Tiene que salir una telilla Para saber si está perfecto Y aquí la tenéis O sea que si está Ahora echamos un poquito De girasol Para que se despegue De la amasadora Ahora Ponemos de aceite de girasol Toda la encimera Para echar la masa Y ahora cortamos Dos trozos De la misma proporción Cuatrocientos treinta Y ya está Y ahora A bodear Ahora cogemos la masa Y a bodear Tiene que estar Bien durito Ahora lo dejamos ahí Con un trapito Durante media hora Ya ha pasado la media hora Y ahora vamos a formar Y ahora vamos a formar Las barras Se coloca en una bandeja De horno Y se forma la otra Y se coloca también En la bandeja del horno Y ahora lo metemos a fermentar Tiene que doblar su volumen Vamos a ver si se ha fermentado Como veis Ha doblado su volumen Y ahora lo dejamos aquí Y ponemos el horno A doscientos grados Ahora con el huevo Lo que hacemos Es batirlo Para luego pintarlo Ahora lo que hacemos Es cortarlo Y tenemos que cortar así Porque así ya son Las rebanadas Que vamos a cortar Y ahora Lo que hacemos Es bañarlo Con el huevo Una vez Que ya lo hemos bañado Lo que se hace Es meter al horno Que ya está calentado Y tiene que estar A ciento setenta grados Durante treinta minutos Ya han pasado Los treinta minutos Y sacamos las barras Y las ponemos ahí A enfriar un poco Bueno amigos Aquí tenéis El pan de torrijas Para esta semana santa Aquí tenéis El pan de torrijas Y vamos a cortar Un poquito Para que veáis Como es por dentro Eso sí Esto tenéis Para hacer las torrijas Tenéis que dejarlo Un par de días Mirad como es La miga Así que ya sabéis Es blandito Y es un lujazo De pan Para hacer las torrijas Así que ya sabéis Esta semana santa A hacer torrijas Todos Bueno amigos Espero que os haya gustado El pan De torrijas Eso sí Os deseo Unas felices Vacaciones Que comáis Muchas torrijas Y dar me gusta Ponerme comentarios Y hasta la semana Que viene Adiós Adiós